Los diputados y diputadas que estén de acuerdo en aprobar el texto definitivo del proyecto de ley para regularización y control de los arrendamientos y viviendas, sírvanse indemnizando con la añada de costumbre. Aprobado. Se declara sancionado el proyecto de ley para regularización y control de los arrendamientos y viviendas. En consecuencia, se ordena su remisión al Ejecutivo Nacional a los fines de su promulgación como ley de la República.